...especial al proyecto Laboratorio de Inocuidad Alimentaria. Invitamos a los miembros del equipo pasar adelante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Categoría Innovación. Tercer lugar. Idea de negocios, platos biodegradables. Gracias. 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 Segundo lugar. Idea de negocios, tela encerada. Invitamos a los miembros del equipo a pasar a ella. Gracias. 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 Un aplauso a los miembros del equipo Pasar Adelante, que nos reciben premios y colgados por el BNB y mil dólares de Marisa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.